Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Boom, 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 trae tu amiguita Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, en Flores y a Ríos, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!